Vamos con el premio, esto me gustó mucho. Vamos con el premio a loco de la semana. Ah, el francotirador, ¿no? El francotirador de la semana pasada, sí. Yo lo vi y me encantó. Es para enamorarse. ¿De verdad? Es para enamorarse. Sí, mira, lo pone aquí. Los mozos capturan a un francotirador solitario que quería matar a Pedro Sánchez. ¿Pero por qué añaden lo de solitario? O sea, ¿de verdad hace falta que además de que te detengan tengas que pasar la vergüenza de que cuenten que no tenías amigos ni pareja ni nada? ¿Conspiración? ¿Quién ha dicho eso? ¿Eh? ¡Conspiración! ¿Eh? ¿Iker Jiménez? No, quiero preservar mi intimidad porque, de hecho, voy a hablar muy rápido porque ahora mismo puede que mi vida esté en peligro. El loco empieza fuerte, ¿eh? Sí, vamos allá. Ciudadanos, Ciudadanos está detrás del intento de asesinato de Pedro Sánchez. Es bastante chungo lo que acabas de decir, es una... Es una acusación fundamentada. Ok. Vamos allá. ¿En qué? A ver. Pedro Sánchez es nuestro Kennedy. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Nuestro Kennedy. Sí, sí. Vale. Y si Pedro Sánchez es nuestro Kennedy, ¿quién es Marilyn? Pues yo. ¿Quién puede ser Marilyn? Yo. ¿Ella? No, por supuesto que no. Marilyn, Marilyn, Marilyn es... Marta Sánchez. ¿Cómo va a ser Marta Sánchez? ¿Cómo va a ser Marta Sánchez? Marta Sánchez. Quiero ver dónde va esta conspiración porque... Marilyn es Marta Sánchez, a la cual los malvados reptilianos de Ciudadanos obligaron a poner letra al himno. Ajá. Sí. Y otra cosa. Marta Sánchez, como veis, tiene una R en mitad del nombre, aunque soy un poco monguer y no lo he puesto bien. No pasa nada. Si la R la pasamos al final... Sí. ...pone matar Sánchez. Bueno. Y hay más coincidencias. Ok, ok. Marta Sánchez se apellida Sánchez. Pedro Sánchez se apellida Sánchez. Sí. S, S. Muy bien, S. Atentos, amigos. Conspiración nazi. S, S. La tenemos aquí. Y hay todavía más conspiraciones. Hay más conspiraciones. Muchas más conspiraciones. Sorpréndeme. El hombre que ha querido asesinar a Pedro Sánchez es Manuel M. Sánchez. ¿Qué? El periodista que ha sacado la exclusiva es Manuel Sánchez. Ajá. Por lo tanto... Por lo tanto... ¿Qué? Lo tenemos aquí. Mucha S veo yo ahí. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Y aún todavía hay más. Me he perdido. El hombre este estaba enfadado porque iban a mover a Franco. Y él era francotirador. Ok, suficiente. Cortadlo. Ya está. Suficiente. Muchas gracias. Volvamos a la mesa. Adiós. Cortadle ya. Adiós. Venga. Adiós. Chao. Chao. Suficiente. Venga, ya está. Pues ya han llegado rumores de que Andy Warhol está súper cabreado. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Por qué? Es que ha ido a entrevistas con fiambres. Ah, no me digas más. ¿Qué le ha hecho el presentador? Pues como siempre, nada bueno. Mira. No supone. Muy buenas noches y bienvenidos a mi casa. Esta semana hemos resucitado a Andy Warhol, reputado artista y figura clave del pop art, por decir algo. Buenas noches. Estoy realmente agradecido. Ch, ch, ch. Rojito. El otro día estuve en una exposición tuya y te quería felicitar. ¿Olla? Sí. Estaba el Coca-Cola, el plátano, un bote de sopa. Espera, no era una exposición tuya, era el Carrefour. Fallo. Ah, entiendo. Pero es que yo lo que hacía era coger objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo este chorizo, este lomo, y yo lo convertía en pop art. Y ahora hacías erigrafía, pintura, escritura... Mira, Andy, tú hacías mierda. Video-arte. No hacías mierda. Ni video-arte ni nada. Hacías unas mierdas de un tamaño que no es ni medio normal. Lo que pasa es que nadie te lo dice porque estás loco. Y te lo digo yo. Tú grabaste a un amigo tuyo durmiendo durante cinco horas, Andy. ¿Qué sentido tiene eso? Porque era la vida. Estaba ahí. Yo donde veía la vida. Andy, tú eres muy raro. Eso es lo que pasa contigo. Que eres raro y te faltan dos amigos. Eres raro y tienes una fregona en la cabeza. Yo, ok, alright. Yo creo que no tengo por qué aguantar este sitio. Se enfada. Ok, ok. Perdona, perdona, Andy. A lo mejor me he excedido en mis comentarios. Ok. Te pido disculpas y te ruego que te quedes. De hecho, yo soy muy fan tuyo. Me extraña. Y me gustaría enseñarte una obra que he hecho para este momento. Ok. La he llamado Lubina en Andy. ¿Qué te parece, Andy? Tengo tus diez. Maravilloso. Ahora, si te lo pareces de bien, me gustaría enseñarle mi última creación. Claro. ¿Qué le parece? Mejorable. Ahora vale millones de dólares. Imbécil. Se dice imbécil. No imbécil. Paso. Hasta aquí nuestra entrevista. De hoy. ¿Qué tal? Muy bien. Tú eres muy de superhéroes, ¿no? ¿Supercapullo? Pero, o sea, que a principios esté, no, no, no. Yo no, tampoco creo que te creas que soy mucho. Soy más de superhéroes reales. A mí me gustan los de, sí, los de compoderes y tal no me convencen. De hecho, estoy trabajando ahora en un superhéroe, no quería contarlo, pero ya que estoy aquí lo cuento, que es un superhéroe que está harto de que la gente esté comunicándose por culpa de la tecnología. ¿Ah, sí? Sí, está ya como superharto y quiere imponer ya el orden. Anda, ¿y qué tal? Bien, estoy trabajando en ese superhéroe. Si quieres te puedo enseñar una escena de cómo actúa un poco él para volver a comunicar a la gente. Vale. Pues te lo enseño. Vale. ¿Qué haces ahí, coñole? Hablad, relacionaos, ven la vida. ¿Sabes? Póngalo, háblale. Pregunta. Ahora, ¿cómo está la mamá? ¿Cómo está la mamá? ¿Qué tal la mamá? ¡Féstale! ¡La mamá está bien! ¡Féstale! ¡Hachos croqueta! 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 ¿Te imaginas un spoiler del final de la historia interminable? El spoiler más largo de la historia. El mega spoiler. Te lo empiezan a contar y si te descuidas mucho, le sale la primera arruga a Jordi Hurtado. Eso era un poco lo que le pasaba a Bastian, el protagonista de la historia interminable, que se ponía a leer y luego no podía soltar el libro. Qué tiempos, ¿eh? Cuando los niños leían. Pues sí. Sobre todo porque si la película se hiciese, teniendo en cuenta cómo son los niños de hoy en día, la historia sería muy, pero que muy distinta para los personajes del libro. Vamos a verlo. La estrella vio ante sí una gigantesca caverna en la montaña en la que el agua negra se pica. Fantasía corre peligro. Si no hacemos algo, la nada acabará con todos. Esto va para largo, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es que ha dejado de leer. ¿Otra vez? Ya te digo. Esto ya no es como antes, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando a Bastian se leyó el libro ahí del tirón en una noche? Claro que me acuerdo. Si llevamos un mes para hacer esta puta escena. ¿Y ahora qué? Y ahora que vuelva a leer. Joder, cólera, de verdad. ¿Quieres? Yo estoy cansado. Quita que lo he dejado. Es que siendo un héroe me da como cosa fumar. Esto no queda bien. Pues nada. Que nos den pomada. Espérate, que vuelva a leer. Ha sido una gigantesca caverna en la montaña. Sí, vuelva a leer. ¿Me jodas? Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. ¿Pero dónde vas? Es que nos ha enterado del capítulo, ha vuelto atrás. ¿Estamos viendo donde el caballo, lo de la muerte? Sí, a eso, hijo. Sí, sin caballo, cabezota. Ah, no, no. ¿No qué? No lo puedo creer. Ha dejado de leer otra vez. Pues nada. A esperar. Dame un cigarrito. Toma, anda, toma. No entiendo que en Valencia se pongan ahora tiquismiquis con lo de quemar cosas cuando su fiesta principal va precisamente de eso. Ya, ya, pero es que ellos, o sea, pero ellos no se ponen tiquismiquis con lo de quemar cosas. Se ponen tiquismiquis con lo de quemar gordos. Ah. Que es muy distinto. No me digas. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me parece un atropello. Me parece un atropello quitarle su última voluntad a un ser humano que solo pide poder decidir sobre sus restos. Ya, ya, ya. No podemos negarle a la gente la posibilidad de dejar su cuerpo terrenal atrás. Unámonos y luchemos por la dignidad humana más allá de la muerte. Tienes toda razón. Si estás gordo y quieres ser quemado, pide a tu familia que te disfracen y que te metan en las fallas como si fueses un ninot para que te quemen allí sin que nadie se dé cuenta. Ángel, es su último deseo. Claro, no podemos negárselo. Las fallas las iban a quemar igualmente, ¿no? Sí, a ver, sí. Pues ya está. Ah, sí, para que no se note hay que hacer algo como vestirlos con ropa graciosa o ponerlos en poses divertidas. Pues se hace. Además, es fácil. Sí, sí. ¿Sabes? Puedes manipular bien. Sí, es que de todos modos la cosa no va por ahí. O sea, no se niegan a quemarlos porque sí. O sea, según parece, para incinerar cuerpos de gran volumen se necesita una cantidad muy elevada de combustible. Y es como yo, eso no lo voy a gastar en eso. Pero bueno, si bebía mucho, a lo mejor prende antes. Sí, la comida es más rápida. También los pueden vaciar. Hostia, son personas, no calabazas. Me refiero, me refiero a que donen sus órganos. Son personas con obesidad mórbida. O sea, es un poco más... Espera, una cosa. Dime. Pues que acabo de entender esta noticia. ¿Cuál? Mira, hayan una mano en la estación del norte en Valencia. ¿Y? Eso ha sido alguien intentando bajar de peso a un cadáver. Pero bueno... Una mano así, pues a ojo de buen cubero puede ser casi medio kilillo, ¿no? Pues no lo sé. Lo que me preocupa es porque lo sabes tú. Quiero decir, me extraña mucho. En cualquier caso me parece una burlada. No, no, no. Bueno, ¿tú qué propones? Yo propongo que si vas al médico y te dice que te vas a morir te dé también una tabla de ejercicios para ponerte en forma. Y así ya dejas un cadáver súper bonito. ¿Te imaginas que los valencianos empiezan a morir pero súper en forma? Que en lugar de salir en el Men's Health saldrías en la portada del Death's Health. Oh, Death's Health. Me gusta mucho y me da cosa también. En fin, que aunque esta noticia se publicaba ayer parece que al rato alguien entró en razón y al final todo se ha quedado en un susto porque a última hora de la tarde se publicaba esta otra noticia. Valencia rectifica. Los cadáveres de obesos mórbidos podrán ser incinerados. Va, venga, se puede. Joder, con el Valenciano. Me ven mal porque si llegan a mantener la idea de no incinerarte si estás gordo, vamos, yo ya me estaba imaginando situaciones así. Habéis sido los mejores amigos que una persona puede tener. Y tú, tú eres el mejor regalo que nos ha hecho la vida. ¿Podéis poner música? Claro. Guau, Dylan. Tranquilo, tranquilo. Toma, anda. Bebe un poco. Te vamos a echar de menos, tío. Espero que nos incomode mucho tener en vuestra casa mis cenizas. ¿Pero cómo tus cenizas? Quiero que me incineren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que no sé si es posible que te puedan incinerar. Si es por el dinero. No, no, de verdad que no es por el dinero. Realmente soy los mejores amigos que nadie puede tener. Es la tristeza de verme encima de vuestras... que estás gordo. Hostia. Perdona. No estoy gordo. Sí, sí estás gordo. No, 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 ni joder ni leches. Está muy gordo. No estoy gordo. Sí, estás gordo. Además, una persona que se está muriendo bebe agua y tú estás aquí con un termo de colacao, coño. Es mi última voluntad. Pero si yo no te digo que no, pero que tu última voluntad sea beber chocolate es de estar gordo. Estás cebando, ¿eh? No, se está cebando él. Oye, pues yo quiero que me incineréis. Pues tú me dirás, porque tienes media hora para perder 15 kilos. Me lo vais a hacer abdominales. Gracias. Vamos a hacer las dos, y sale. Gracias. Vale. ¿Me dais un donut? Salos las tres, tú, yo, Juan Carlos. Es que... Madre mía, de mi vida. Es que no estás aquí, ¿no? Vas con la cabo. Toma. Así explota. Bueno, y ahora toca hablar del nuevo y polémico sistema de etiquetado de alimentos que han diseñado cinco grandes multinacionales. Lo podéis ver ahí. Pero vamos a ver, ¿para qué las tocan? Pero no eran ya lo suficientemente liosas. Bueno, precisamente lo que quieren es hacer es usar un sistema mucho más sencillo basado en los semáforos. O sea, indicarán la cantidad de grasas, grasas saturadas, azúcares, si sales con color verde, ámbar o rojo. Van a hacer así. Pero, ¿y no es más sencillo limitarlo a verde? Te lo puedes comer. Rojo es, no deberías comerlo. Y ámbar es, cómetelo rápido que si no se pone rojo. Eso sería lo guay. Pero la polémica de este sistema viene porque los nutricionistas denuncian que estas cantidades no es lo mismo la ración que te puedas comer tú con una persona como tú, que es una ración bien chiquitica, ¿no? Como una ración que se pueda comer un señor de Kentucky que pesa 160 kilos. Efectivamente. Pero 100 gramos son 100 gramos aquí en Kentucky, también te digo. Y no sería más fácil que en vez de hacer etiquetas con cantidades y porcentajes lo dijese indirectamente. Se supone que estamos en el futuro. Alguien debería inventar una app que funcione más o menos así. ¡Ay! ¿Cenamos unos huevos frutos con bacon? ¿Bacon? ¿Pero tú sabes el colesterol que tiene eso? No, para tanto. ¿Que no? A ver, voy a usar la aplicación. ¿Qué es eso? ¿Que te dice lo malo que es según los ingredientes que tiene? Mejor aún, te dice cómo vas a acabar tú. Mira. ¿Cómo lo ves? Mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si nos tomamos una botellita de vino y pasamos a la cena? ¿Vino? A ver. Me has calado fríos, ¿eh? Bueno, ¿qué propones tú? Mira, latas de plácton orgánico. Esto tiene antioxidante, omega 3, vitaminas... ¿Esto no es lo que comen las ballenas? ¿Solo vamos a comer esto? Tengo tofu en casa también. Déjame la aplicación, ¿sabes? Esperamos bacon, ¿vale? Tiene que ser bonito ser científico, ¿no? Y dedicar el tiempo a investigar. Tiene que ser bonito es que te toque la lotería y dedicar el tiempo a fundirte la pasta. Eso sí es lo malo. ¿Sabes qué juego me gusta a mí muchísimo? ¿Cuál? La ruleta rusa. ¡Hola! Venga, ok. Vale, 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 vale. ¿Qué haces? Ahí está, que se me ha caído la bala. Eh, eh, guarda eso, guarda eso. Es súper chulo. Súper chulo. Guarda eso ahora mismo. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿vale? Que yo controlo. Sí, tienes pinta. Ok, ok. La cargas, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que antes he estado jugando con nuestra regidora rosa. Ajá. Por cierto, que si a alguien le interesa que se ha quedado libre el puesto de regidora. Ok, vale, vale. No, 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 guarda eso, guarda eso. O sea, fuera, fuera. Ay, de verdad, que eso eso eres, ¿eh? Fuera. Venga. Vaya, por Dios, venga, otra baja. De verdad, ¿eh? Madre. Otra baja en las noticias del futuro. Joder, muy bien. Que si a alguien le interesa un puesto de cámara, que también. No hablaba de ese juego, de verdad, no hablaba de eso. ¿De qué juego hablabas? Hablaba de este otro juego que podéis ver aquí, Monopoly para Millenials. No se gana dinero, se gana experiencia. De hecho, su lema es olvídate de comprar propiedades. De todas maneras, no te las puedes permitir. Ese es el... Pero si no te puedes permitir comprar cosas, ¿cómo se gana? Acumulando experiencias. No es broma, yendo a sitios guays como cafeterías hipster, restaurantes veganos, festivales de música indie. Ese es el rollo del juego. Ah, ya lo pillo. Y si pierdes, ¿qué pasa? ¿Que te quitan filtros de Instagram? Podría ser, seguramente. Es muy posible. Y en vez de la cárcel, pues te mandan a casa de tu abuela que no tiene wifi. Pues es buena idea. Lo puedes proponer al creador del juego. Mira, eso sería fenomenal. De todas formas, este no es el primer juego con versión para Millenials. Parece que todos los juegos se están actualizando. De hecho, ayer se publicó una actualización de la Ouija. ¿En serio? Sí. ¿Así? Sí, sí. Alguien pensó que eso del tablero con letras pues estaba pasado de moda y han decidido empezar a trabajar en una Ouija un poquito más millennial. Mira. Estoy maldito. Ese tiene que ser Francesco, un violista del siglo XVIII. Peñazo. ¿Quieres hacer la Ouija pero te aburre hablar con fantasmas carcamales? Para ti. La Ouija que solo conecta con Millenials muertos. Hola, ¿qué hace? ¿Está muerto o qué hace? En Mi Winehouse, Avicii y muchos más te están esperando. Además, tiene un divertido sistema de emoticonos para que te olvides de tener que ir letra por letra. Esto ahuyenta a los vegestorios. Estoy maldito. ¿Pepino y gotas de agua? Eso no es maldito. Estoy maldito. ¿Flamenca y mierda con ojos? Esto se me va a dar mal. ¿Qué rollo? No todo es invocar a Satán, Mozart o gente peñazo. Hola, ¿qué hace? ¿Está muerto o qué hace? La Ouija Millenial. Además, el nuevo modelo viene de regalo con una grabadora para grabar tus psicofonías a ritmo de trap. Hola, ¿qué hace? ¿Está muerto o qué hace? Porque la muerte también es moderna. Soy una piche, tú no sabes lo que dices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Hoy vengo a hablaros de la nueva moda en granjas, que es ponerle música clásica a las gallinas, como esta. o sea, yo entro en una granja, está sonando esto y pienso que conspiran. Te lo juro, es como están tramando algo. Pues conspiran para poner más huevos porque está demostrado que si les pones este tipo de música clásica tranquila a las gallinas, ponen un 6% más de huevos. Anda, mira, ya sé qué ponerle a mi hijo cuando es estreñido. Esto es la fibra de las gallinas. Pero también se sabe que estreñe a las gallinas. ¿En serio? El heavy metal. Se sabe que si tú le pones heavy metal a las gallinas, se ponen nerviosas y ponen menos huevos. La ciencia va muy por delante. No se nos habría ocurrido nunca a nosotros. La ciencia lo que tiene es una cantidad de tiempo libre que no es ni medio. Ya te digo. O sea, que si, por ejemplo, yo tengo un novio heavy, hasta que no caga, ¿no? Salgamos de aquí, por favor. Dame más cosas. Salgamos de este tema. Sí, sí, porque me voy a poner aquí. Vayamos de aquí. La ciencia de música para animales va avanzando y ahora hay un tío que se llama Charles Snowdon que está intentando hacer música para mascotas. Pero no en plan ponerles a las mascotas ver qué música humana les gusta, sino música diseñada especialmente para gatos. Suena así. Si te gusta, eres un poco gato. O eres un poco vago. Porque imita los sonidos que hacen los gatos cuando están muy relajados, muy tranquilos, imita los sonidos del ronroneo, los maullidos de ¡ay, estoy aquí de chill! Que emiten de vez en cuando. Y el ritmo es el ritmo de la frecuencia cardíaca de un gato en reposo. Fíjate. Y entonces este señor lo pone en altavoces y parece que los gatos se acercan, les gusta, hacen como botellón alrededor del altavoceso. O sea, que el gato de mis padres estará viendo ahora tu sección encantada. Encantadísimo. Ahora mismo el gato de tus padres está diciendo ¿qué pasa? ¿Queréis fiestas? Está ahí como... Oh yeah, rock and roll. Pero es más difícil de hacer de lo que parece porque los animales de compañía escuchan, ya lo sabéis, ultrasonidos. Los perros y los gatos pueden oír sonidos que nosotros no oímos. Pero también ocurre lo contrario, que es que nosotros oímos infrasonidos que ellos no escuchan. Por ejemplo, hay ciertos terremotos y ciertas canciones que pone el vecino con el subwoofer a tope que tú solo oyes ¡bum, bum, bum! Que el perro y el gato no les llegan. Su tímpano no lo reconoce y están tan tranquilos mientras tú estás intentando darle con la escoba al suelo de tu salón. Tienes al perro en casa diciendo ¿pero a este qué le pasa? Está todo ok. Guay. Y este hombre ahora ha pasado de gatos a intentar hacer música para primates tamarinos que suena así. Te está molando y lo sabes. No, mire. Te está gustando. No, lo que mi cabeza está pensando es ¿pero este tipo ha encontrado a alguien que le quiera? Un montón de animales. Claro, es verdad. Está rodeado de animalicos. Y esto es música para... ¿Has dicho? Música para primates tamarinos. ¿Y qué es? Imita los sonidos de calma y paz que hacen estos animales y el tío pues está yendo a estos animales con altavoces a ver si se acercan o no al altavoz a ver si quieren cambiar de emisora o no? Bueno, a cualquiera que le haya gustado un poco es un primate tamarino. O sea, ahora mismo cualquiera que esté en casa diciendo a mí me gusta un poquito es un primate. Sí, sí, se acerca peligrosamente. O sea, estamos ya... O sea, estamos diciendo que ya estamos creando música para mascotas. Eso es. Eso es lo que... El ser humano ahora está en ese punto. Ese es el futuro de la música. Música para mascotas. Ok. Pues muchísimas gracias, Jaime, por venir a restregarnos los locos que nos estamos volviendo. Gracias a vosotros. Es un placer. El Cero de Movistar Plus de Movistar Plus